qué tal amigos bienvenidos al siguiente unboxing hoy le toca nada más y nada menos que la tarjeta de débito mercado pago me acaba de llegar ayer justamente la solicite el lunes hoy estamos a jueves pero me llegó ayer hoy estoy grabando este unboxing me llegó en este en esta bolsita color negro prácticamente pues que será tres días este ya me compré mis tijeras porque luego mando peleando con los paquetes así nada más voy directamente al corte y saco el producto a ver vamos a sacar a mira tienen esta carpetita color negro y se llegó tu tarjeta activarla para comenzar a usarla bueno les comento un poquito de sus características creo al parecer es una tarjeta con tecnología infoles y contactless infoles que no tiene este pues tus datos la numerología de la tarjeta no la tiene impresa la tienes dentro de la aplicación que solamente tú conoces y la tecnología contactless es que ya sabemos todos que simplemente presentas la tarjeta y en el punto de venta donde estés enseguida te pasa el pago vamos a aperturar la tarjeta a mira tiene el código qr no a ver se los voy a tapar tantito nada más para para no para no dejar miren esta les presento aquí la tarjeta de débito mercado pago ahí está el logotipo de mercado libre dice débito en color azul y el logotipo de la aceptación de la marca de aceptación mastercard vaya tiene buen respaldo o sea sinceramente los chicos de mercado pago están haciendo muy bien las cosas este yo tengo el hoyo cobro más que nada que con mercado pago esta tarjeta personalmente me va a ayudar a que cuando yo cobre con mi mercado pago captar ese dinero que me cae dentro de la aplicación ya yo dependo de mí este si quiero retirarlo o lo conservo dentro de la cuenta de mercado pago en este caso pues la voy a usar nada más para para receptor para receptor de los cobros y por ahí algunas ventas que haga dentro de mercado pago este pues qué más les comento de esta tarjeta la verdad me gustó mucho los que me siguen saben que las tarjetas en color negro a mí me llama mucho la atención por eso es que fondeadora que también es un plástico color negro me llama muchísimo la atención dice aquí activa tu tarjeta en la aplicación de mercado pago escaneando el código qr nada más le doy con mi celular y ya está activada ya no tengo que hacer tanta faramalla en cuestiones de ingresar el número ingresar el código de seguridad simplemente ya nada más escaneo pues la verdad sí me gustó está chula está chula está muy bonita por ahí voy a hacer un vídeo saben de mercado point que últimamente me ha dado muchísima lata este pero pero es bueno el condenado entonces le voy a dar su tiempo de que de que las actualizaciones o algo que tenga por ahí mal lo recompongan este y si no pues entonces si ya hacer este review porque últimamente me ha estado fallando no me leen este muchas tarjetas de algunos clientes entonces quedo quedo en vergüenza pero pero bueno vamos a a seguir este este tema en posterior en posteriores vídeos mi nombre es jesús valerio no olviden suscribirse activar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto no